Se ha aprobado también el estado de emergencia tal como lo ha descrito el señor ministro del interior en los distritos de Lima, de San Martín de Porras, de San Juan del Urigancho y el distrito de Suyana en el departamento de Piura. Las Fuerzas Armadas en el marco de sus competencias apoyarán a la Policía Nacional, vuelvo a repetir, en el marco de sus competencias y procedimientos van a apoyar a la Policía Nacional cuando lo sea así requerido. Es un trabajo muy coordinado que se tiene que hacer para proteger los activos críticos y en el devenir del desarrollo de planes de operaciones que va a llevar a cabo nuestra Policía Nacional.